De aquí soy, de Quintana Roo. Bacalar es la esperanza del sur. Y siguiendo con el tema y los esfuerzos de la ComNAMP para ampliar sus zonas de influencia, que ya son bastantes en el Estado, sería conveniente sentar los pies en el suelo y ver claramente que esa laguna de los siete colores se ha convertido en esa esperanza para el verdadero desarrollo económico del sur. Desde el fallido lanzamiento del muelle de cruceros de Mahahual y el proyecto del pueblo de Mahahual, en el cual intervino Fonatur, no es ni será ese desarrollo acotado por el mangle y los intereses de unos cuantos, la punta de lanza del desarrollo del sur. Ya se vio que el muelle está acotado por los intereses económicos y protegido por otros que son políticos. Mientras que el pueblo de apoyo no puede crecer por falta de espacio y de infraestructura de servicios. Sin duda, será un excelente destino turístico, pero no un centro de desarrollo regional. Bacalar tiene los espacios suficientes y las bellezas que pueden dar un impulso real a la zona sur. Pero hay que iniciar esos planes con un verdadero plan de ordenamiento ecológico local, sujetar a la ciudad de Bacalar y a los poblados cerca de la laguna a un estricto plan de desarrollo urbano y a hacer reglas reales con reglamentos especiales de construcción a las orillas y a las lejanías, así como regular el uso de la laguna vigilados por el Estado y la Federación para preservar esa belleza y convivir con ella, lo que hasta hace poco se llamaba desarrollo sustentable. Sí se puede hacer, pero hay que empezar ahora, sin tratar de sacar título de propiedad a nombre de la CONAM para unos aplausos internacionales que luego se olvidan, se pierden. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.